El INTA se crea en el año 2001 por medio de la Ley 8149, como un ente de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Su objetivo es contribuir al mejoramiento y sostenibilidad del sector agropecuario, por medio de la innovación, validación, investigación y difusión de tecnologías en beneficio de la sociedad costarricense. Además, brinda servicios y productos que contribuyen al alcance de este objetivo. El INTA cuenta con cuatro estaciones experimentales donde se desarrollan tecnologías que impactan a los pequeños y medianos productores de los territorios rurales del país. Estamos ubicados en la Estación Experimental Los Diamantes, una de las cuatro estaciones del INTA. Específicamente, está ubicada en Guapiles, Limón, Pocosín. La Estación Experimental Los Diamantes se encuentra a 258 metros sobre el nivel del mar y está enfocada en dar respuesta a las necesidades e investigación del sector agropecuario. En raíces tropicales se han seleccionado cultivares promisorios en Camote, Ñame y Yuca, donde se han hecho proyectos de investigación en prácticas agronómicas, fitoprotección y multiplicación de semilla mejorada. En el área de frutales, las investigaciones van dirigidas al mejoramiento genético de cultivares de papaya, guayaba, rambután, tejiballes y musasias. También abordando la investigación en plagas de importancia económica y su control en entomopatógenos y control etológico. En la estación, se ubica un laboratorio de cultivo de tejidos para la reproducción in vitro en los diferentes cultivos, asegurando la producción de semilla limpia de patógenos y garantizando la calidad genética. Esta herramienta biotecnológica ha sido de gran impacto para el sector productivo de la región. En la temática pecuaria, se maneja un ato bovino de la raza Brahman Puru para producción de pie de cría e investigaciones. Se han desarrollado pruebas en mejoramiento genético, manejo de pasturas y suplementación nutricional de los animales. También se cuenta con una granja porcina en donde se produce pie de cría de alto valor genético en líneas maternas como Landras y Yorkshire, también Duroc y Hampshire. En la última década, la estación experimental Los Diamantes se ha convertido en un verdadero laboratorio, donde se ha incorporado al esfuerzo internacional en la mitigación de los gases de efecto invernadero. Con la implementación de diversas estrategias técnicas y científicas, se ha logrado validar tecnologías para la valoración de las emisiones de gases de efecto invernadero. Producto de las actividades de investigación e innovación que se desarrollan en la estación, se ofrecen a los productores y a la sociedad civil en general una serie de servicios de apoyo a la actividad agropecuaria, como la venta de árboles de frutas tropicales, plantas in vitro de musasias, semilla de papaya, semilla de raíces tropicales, cañas de bambú, palmito sin espinas, pie de cría bovino y porcina, dosis seminales de cerdo, lechones, cerdas reproductoras, bovinos en desarrollo, entre otros. La estación, desde sus inicios, viene realizando importantes aportes en la creación de capacidades de los productores agrícolas y pecuarios mediante días de campo, cursos y asesorías en temáticas como el manejo de cerdos, modelos intensivos sostenibles, cambio climático, viveros, agricultura familiar y ambientes protegidos, además de establecimiento y manejo de bancos forrajeros, entre otros. La misión y la visión del INTA siempre ha sido nuestro compromiso y desde la estación experimental Los Diamantes continuaremos desarrollando y brindando alternativas tecnológicas que den respuesta a las necesidades del productor agropecuario. ¿Qué decides hacer esteSalud? ¿Por qué decirle? ¿Por qué decirle? ¿Entendemos un poder. ¿Por qué decirle del siglo Tartápolis? ¿Por qué decirle?